Hendrik besó a Modelo tras gol con Brasil Hendrik se despachó con un gol con Brasil en el empate contra la selección de España en el partido amistoso que se realizó en Santiago Bernabéu, la que será su casa para la próxima temporada el brasileño fue a festejar con su novia, la modelo Gabrieli Miranda tras el silbatazo final, Hendrik fue a las gradas donde se encontró con la modelo donde resaltó el amor que se tiene dándole un beso, además de regalarle su playera que aportó en el partido el video lo compartió la modelo en una historia en Instagram y también publicó un versículo de la Biblia en el partido Hendrik, que entró de cambio y a los 4 minutos marcó el 2 a 2 parcial luego de que Brasil iba a 2 abajo ¡Suscríbete al canal!